A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes grandiosamente en el nombre del Señor Jesús. Nosotros estamos en la hoguera santa del cambio de espíritu, porque cambiando el interior de la persona, una vez que Edia reciba el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dará a Edia poder para vencer todos los problemas que Edia se encuentra pasando, enfrentando. Y existe lo que ha acontecido con las personas que se han entregado a Dios 100% en el altar, através de un verdadero sacrificio. El sacrificio en el altar proporciona el encuentro de uno con Dios, y cuando esto acontece, cambia el aspecto, la vida, cambia todo en la persona. Por ejemplo, hablando de Redeón como estamos hablando, antes del sacrificio, antes de Redeón obedecer la voz de Dios y entregarse a Dios a través de un verdadero sacrificio, Redeón había dicho para Dios, Esto antes del sacrificio, pero después del sacrificio, cuando él se encontró con sus enemigos, ellos dijeron, cuando Redeón preguntó que aspecto tenían aquellos que él había encontrado, y los enemigos respondieron, se parecían a ti, cada uno de ellos parecía ser hijo de un rey. Lo más interesante, mi amiga y mi amigo, es que antes del sacrificio de Redeón manifestar la fe de indignación en el altar, a través de un verdadero sacrificio, Redeón miraba para sí mismo y se sentía el menor de su familia y el más pobre. Pero después del sacrificio, su aspecto, su vida, su condición cambió por completo. Hasta sus propios enemigos lo miraban como el hijo de un rey. Es esto lo que acontece cuando en el altar uno se entrega y allí recibe el Espíritu Santo. Años después de la conquista de la tierra prometida, los hijos de Israel estuvieron una vez más bajo el yugo pesado de sus enemigos. Tras un largo periodo de tranquilidad, los israelitas se olvidaron de los mandamientos y le dieron la espalda a Dios al vivir en la práctica de la idolatría. Por eso, los medianitas, amalequitas y pueblos del oriente invadieron esas tierras y dominaron a Israel por siete años. La condición de humillación impuesta era tan devastadora que el pueblo estaba pereciendo de hambre. Los israelitas sembraban, cuidaban la plantación, pero en el momento de la cosecha llegaban los enemigos y se llevaban todo. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Entraban como langostas en multitud y entraban en la tierra para devastarla. Por esa rutina de ataques, abandonaron sus casas y comenzaron a vivir en cavernas, debido al gran miedo y a la desesperación en los que se encontraban. Mientras todos estaban acorralados y confinados en las cuevas, surgió un hombre que se arriesgó para salvar lo poco que le quedaba. Gedeón. El más joven de su casa, nacido en la familia más pobre de su tribu, Gedeón creció en un ambiente idólatra, pero al mismo tiempo escuchaba las historias de las maravillas de Dios en el pasado. Un hombre común, pero que no se dejó contaminar con lo que todos los demás hacían. Y eso llamó la atención de Dios. Mientras todos se acobardaban, Él se rehusaba a aceptar esa vida miserable. Incluso con miedo, improvisaba al sacudir trigo en el lagar. Y fue en ese momento en el que el ángel del Señor se le apareció y le dijo, El Señor está contigo, valiente guerrero. El ángel le dijo que Dios estaba con él, pero Gedeón entendió que el Señor estaba con todo el pueblo. Con un espíritu miedoso y con complejo de inferioridad, jamás hubiera imaginado que Dios se refería a él. Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Gedeón se sentía incapaz. Era el menor de la casa más pobre de su tribu. Cuando recibió la orden de Dios para librar a su pueblo, Él presentó excusas, porque no se veía capaz para esa gran responsabilidad. Ese era el espíritu de Gedeón cuando Dios lo encontró, y es exactamente así como el Altísimo trabaja. Él siempre eligió a los infames, a los menores, a los excluidos, para mostrarse fuerte a través de ellos. Y cuando Gedeón obedeció, recibió el espíritu de Dios, y se convirtió en alguien que él jamás hubiese imaginado que podría ser. Gedeón, en la actualidad, representa a los que quieren cambiar y no saben cómo. Llevan una indignación en su interior, pero se sienten impotentes, necesitan un cambio de espíritu, y Dios quiere trabajar con los que quieren esto, pero que no lo han logrado. En las redes sociales, era así. Pero la realidad era otra. Siempre había creído que la forma en que yo hacía las cosas, era la forma correcta. Y nadie me sacaba eso de la cabeza. A mí me gustaba publicar y mostrarle eso a las personas. Que mi vida era sensacional, era vida de discotecas, vida de bebidas. Y en uno de esos viajes míos, ahí conocí a Cirlene. Estuve comprometida dos veces, tuve una vida de relaciones, pero siempre terminaba siendo traicionada, humillada, siendo expuesta, y por eso terminé sufriendo de depresión. Y cuando tuve esa depresión, me dijeron, ¿por qué no viajas para ver si tu mente se relaja un poco? Entonces comencé a hacer viajes y luego me relacioné con mochileros que hacían senderismo y viajábamos a otras provincias para recorrer distintos caminos. Y ahí nos conocimos. Pero él estaba interesado en una amiga mía, que la encontró en redes sociales, y así también terminó conociéndome por las redes sociales y comenzamos a salir. Empezamos muy mal y él viviendo en Minas Gerais, yo viviendo en Río, yo le camuflaba mi depresión a él. No le mostraba a él quién era yo realmente. Su equipaje de depresión más mi equipaje de vicios. Juntamos esos dos equipajes para intentar que funcionara la relación y sentados en la mesa de un bar, decidimos, ¿nos casamos? Nos casamos. Todo tenía que estar en las redes sociales. Entonces programé pedirle a ella que nos comprometiéramos y programé un viaje, como nos gustaba viajar, fuimos a un lugar especial y allí acordé con mis amigos. Voy a pedirle a ella que se case conmigo. Incluso hay un video donde le pido casamiento. Se lo propuse, me arrodillé y gracias a Dios ella aceptó porque el plan que yo había hecho era que ella aceptara. Si no aceptaba, no sabía qué iba a hacer. Y allí comenzamos los preparativos. Pero no comenzamos los preparativos para formar una familia, sino que los comenzamos para hacer una fiesta. Entonces decidimos celebrar el compromiso en su casa, en Río de Janeiro, para reunir a las familias, para que se conocieran. Y recuerdo que ese día me habían regalado el libro Noviazgo Blindado. Y ese día del compromiso, nos peleamos muy mal, el día del compromiso. Ella agarró ese libro y lo tiró por la ventana. Si me lo hubiera lanzado a mí, me habría lastimado. Y gritaba, al infierno con eso. Y yo pensé, Dios mío. Pero aún así, nos comprometimos. Desde el noviazgo, ya teníamos indicios de que el matrimonio no funcionaría. Pero aún así, yo acepté casarme con él. La ceremonia fue muy linda. Todos nuestros amigos y los que queríamos estaban ahí. pero ahí ya comenzaron los problemas. Él bebió tanto que no tuvimos luna de miel. La verdad es que nos casamos y no teníamos ni dónde vivir. Entonces, ¿a dónde fuimos a vivir? Habló de una tía mía que tenía una casilla en el fondo de su casa con tres habitaciones. Vivimos mal, pero salíamos todos los días, íbamos de fiestas, restaurantes. La foto de nuestro Instagram tenía un montón de me gusta. Vaya, qué bueno. Eso se prolongó en el primer año. El primer año de nuestro casamiento fue un infierno. No teníamos vida íntima. Yo bebía mucho. La pornografía era un vicio. En ese momento no era un vicio. Hoy sé que es un vicio miserable. Consumía pornografía todos los días y en mi cabeza no es normal, soy hombre. Pero llegaba la noche y no teníamos intimidad. Estuvimos meses sin tener relaciones, sin una vida conyugal. Hubo un mensaje que encontré en su celular y ese mensaje que él le envió a otra mujer me hizo muy mal. Yo volví a tener ataques de ansiedad porque no sabía cómo expresarme con él y en uno de esos ataques de ansiedad que tuve me fui de casa y me dije no, tengo que encontrar una iglesia, tengo que encontrar un lugar para sanar mi dolor. Y ahí pasé por una denominación que estaba cerrada y la única puerta que encontré abierta fue la de la Iglesia Universal. y entré ahí y me detuve y le dije a Dios si no cambias mi vida no sé qué va a hacer de mí. Con plena seguridad fue ahí que Dios comenzó a escucharme. Y durante la pandemia fue la primera vez que empezamos a vivir con un matrimonio porque debíamos quedarnos en casa los dos juntos. Entonces comenzamos comenzamos a usar recuerdo que fuimos a una reunión de la terapia del amor y hablaron sobre el amor inteligente y pensé ¿qué es ese amor inteligente? vamos en ese momento no había charlas ni reuniones entonces participamos en casa por internet de las reuniones y comenzamos poco a poco a aplicar lo que estaba en el libro con el que ella casi me golpeaba la cabeza en el pasado y comenzamos a aplicar eso en nuestra vida y fue cuando un día nos sentamos en la mesa de casa creo que fue la primera vez que nos sentábamos en una mesa que no fuera la de un bar fue en la mesa de casa nos sentamos y conversamos y nos determinamos a arreglar nuestro matrimonio en la iglesia y fue cuando fue la primera vez que ya había ido a otras denominaciones pero fue la primera vez que escuché hablar del Espíritu Santo el pastor habló conmigo bueno tú quieres arreglar tu matrimonio y está bien quieres tener una familia estructurada muy bien Dios también quiere eso pero Él quiere mucho más Él quiere darte el Espíritu Santo y yo me quedé así el Espíritu Santo le pregunté a mi esposa que ella ya había sido de otras denominaciones y me dijo no yo ya tengo el Espíritu Santo ¿lo tienes? dije vaya pero si ese es el Espíritu Santo que tú tienes yo no quiero ese Espíritu Santo yo quiero ese del que habla el pastor ese me parece más interesante y yo comencé en el momento en el que se habilitó el acceso a la iglesia empezamos a ir a la iglesia y llegamos justamente en el momento de la hoguera santa y esa hoguera santa fue la hoguera santa del Espíritu Santo me despertaba a la madrugada para orar a las 3 de la mañana todos los días ayunaba todos los días leía la Biblia los testimonios de la hoguera santa miraba como 5 todos los días me impresionaban porque veía en esas personas esa alegría esa felicidad y decía yo quiero eso para mí y yo sacrifiqué todo y sacrifiqué todo mi ser y lo coloqué en el altar y dije hoy voy a recibir el Espíritu Santo y ahí en el altar hablé con Dios y recuerdo que el pastor comenzó a orar y yo le dije a Dios así Dios no importa donde voy a dormir lo que me importa es recibirte y este desastre de vida que tengo y este resto de vida esta nada yo lo entrego en tus manos y yo recibí el Espíritu Santo exactamente en una reunión de la terapia del amor en una esquinita del altar en ese momento solo escuchaba una voz que me decía yo estoy contigo tú eres mi hija mi esposo estaba a mi lado y yo solo lo miré comencé a sonreír porque surgió en mí una alegría tan grande tan grande ese día yo no lo recibí y fui conversando con Dios y dije así vaya no recibí el Espíritu Santo que hice mal yo hice todo y conversando con Dios le dije Dios mío yo hice todo lo que tú me pediste que hiciera y escuché una voz muy clara que me dijo tú hiciste todo ahora es mi parte y en medio de la calle caminando me invadió una fuerza una alegría y quería contárselo a todos en el medio de la calle la gente me miraba y no me importaba creo que no necesité ni decírselo ella me miró y yo la miré y le dije recibí el Espíritu Santo ahí ella lloró también de alegría porque vio que a partir de ese día hubo una transformación a partir de ahí comenzamos a invertir en las reuniones de la terapia del amor y a practicar aún más todo lo que se enseñaba todo lo que se decía y nos interesó trabajar con el grupo de auxiliares de la terapia del amor de lo que hoy formamos parte y así estamos hoy tenemos un matrimonio renovado una vida transformada en todos los sentidos si durante mucho tiempo veníamos solo a recibir veníamos a la terapia del amor a recibir y ya trabajábamos en el grupo pero ahora con el Espíritu Santo venimos aquí para dar allí todo comenzó a cambiar la vida económica salimos de de la casilla fuimos a un departamento mejor hoy vivimos en un departamento más grande en un barrio mejor recuerdo que en la época de la pandemia cambiamos de auto teníamos un auto pequeño y a mí siempre me gustaron los autos grandes compramos un auto grande en medio de la pandemia y Dios nos ha honrado en todas las áreas de nuestra vida y nuestros amigos más más cercanos nos dicen vaya muchacho esa terapia del amor realmente te cambió el Espíritu Santo cambió todo todo y nos ponemos muy felices cuando otras personas tienen a nuestro matrimonio como ejemplo y dicen yo quiero que mi matrimonio sea como el de ustedes y yo le respondo entonces ven con nosotros que vamos a ayudarte para que llegues a ese resultado con la ayuda del Espíritu Santo Piense bien en esta pregunta ¿Qué cambio usted cree que necesita para transformar su vida? Cambiaría poder tener mucho dinero para poder viajar bastante Mi actitud siento que soy muy intolerante mi carro Bueno mucha de la ropa que compro que es inservible Quizás la situación económica como necesitar un vehículo necesitar a veces la economía para transportarse a los estudios normalmente pero que no cambia en nada su vieja vida El hecho es que no atendemos aquello que realmente necesita suceder en cada uno de nosotros El principal cambio la principal transformación la fuente de nuestras acciones y reacciones nuestro espíritu Esta es la principal propuesta de Dios que podemos alcanzar en esta vida Cambiar quienes somos por quien Él quiere que seamos Cambiar la debilidad por la fuerza el dolor por la victoria Una transformación de vida por el cambio de su espíritu como en el pasado en Gedeón y hoy puede ser en usted El camino El encuentro con el Espíritu Santo en el altar